Para la piecita La piecita, la piecita te la hago después cuando estemos solos Mirá como la dejaste No, con ese estacho vino de fábrica, eh Hacé algo Tenés razón, vamos a hacer algo, directamente Nena, vení que papito ya no está enojado En serio papi, no estás más enojado, mirá que yo sufro mucho cuando me arretás En cambio yo me caliento mucho Bueno yo voy a hablar por teléfono para avisar que no vamos Porque o vamos los tres o no va ninguno Anda, 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 mándate por allá Me voy a sentar a la rodilla de papi Un día de esto te voy a enseñar dónde están las rodillas Porque no le embocás Hacé, hacé de caballitos vos Ahí estás, bien tiradita Y ahora yo te voy a adomar Porque vos sos un caballito agresivo Papi, ¿nunca te mostró el látigo que tiene? ¿Qué estás haciendo, Emilio? Papi, me lo enseñará a andar a caballito. Yo también quiero ir a caballito. Bueno, tómate el 132 y bájate en José María Moreno y Rivadávito.